Te encanta que te jalen por el pelo bebé A mí me encanta cuando se culo bombea Yo sé que tú me lo mueves y me pidas pa' que quieras Mándale a la santa y yo sé que tú me eres buena Y te promete ya con la conmigo y me gusta tuya Ella no viene, no sé, ella quiere mover No quiere tabaco, quiere prender Dale, mami chulo, ¿qué vamos a hacer? Dame de tus besos, de esos de miel Ella no quiere rome, ella quiere mover No quiere tabaco, quiere prender Siempre que me llama, llama a la tres No me gusta la que encontré No te pongo de espalda contra las paredes Esta noche solo mía, de nadie va a ser Trate también a tu amiga y lo hacemos lavar No me gusta lavar No te pongo de espalda contra las paredes Esta noche solo mía, de nadie va a ser Trate también a tu amiga y lo hacemos lavar No te pongo de espalda contra las paredes No te pongo de espalda contra las paredes Esta noche solo mía, de nadie va a ser Trate también a tu amiga y lo hacemos lavar ¡ try locking! Ten y le vuelta, ahora tenemos todo Un año cantado, werdable a un millón Putas máquinos, ¡gobbes soy el cabrón! En tres años yo rico me voy hacer y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!